Hola, ya llegamos después de dos horas y media más o menos de la ciudad de Panamá. Hola amor, ¿cómo estás? Todo bien, empezando. ¿Y por qué hablas así? ¿Estás presentando algo? Vamos a entrar al apartamento, vamos a ver cómo está el apartamento. Bueno, ya entramos y ya vimos que está un poco de cuidado. Ya hemos hecho un poco de limpieza, pero tiene muchos detalles. Ya compramos algunas herramientas, recogimos algunas cosas. Mi amor, ¿qué ideas tenemos aquí para este apartamento? Bueno, vamos a reemplazar ciertas piezas y colocar otras. Reubicar a equipo. Vamos a ver, el aire parece que no funciona. Esta silla ya, mira, yo creo que esta silla me la cambiaron porque no es la misma que yo tenía. Mira la silla, la silla parece que tampoco funcionan bien. Ahí está la Nona. Hola Nona. ¿La Nona? Sí. Hola Nona. La Nona tiene cara de sueño. Hay muchos detalles por la utilización de los espacios sin cuidarte. Ahora hay que reemplazar piezas como es la ducha. Mira la ducha como está. Y todo está descuidado. La llave de la mano está fea. Se ha llenado de agua. Aquí, mira, está podrido. Cuando pusimos a administrar este apartamento, aparentemente, bueno, nos cambiaron muchas cosas. Y por eso es que estamos aquí ahora. Ya decidimos que ese mueble se va. Esa mesita se va. La silla donde está sentada la Nona se va. Y esa lámpara también se va. Esas dos sillas que están ahí, no sé si se ve mucho. La vamos a cambiar porque de verdad que no son funcionales. Y están malas. Veremos cómo queda la casa, el apartamentico, después que hagamos las mejoras. ¿Cómo estás? Yo bien, estoy bien, gracias a Dios. Y el amigo por allá. Javier, nosotros te llamamos para que te lleves algunas cosas de las que están por aquí. Por ejemplo, ese mueble no lo vamos a necesitar. Esas cosas ahí, esas almohadas, tampoco. Esa mesa, llévatela igual que esa silla. Esas dos banquetas también no las vamos a necesitar. ¿Qué dices tú? ¿Te sirve? Sí, cómo no. Bueno, menos mal que tienes la mascarilla, así nadie te reconoce. Amor, ¿qué harías tú con esa lámpara que se ve rara ahí? Vamos a reemplazarla. Vamos a ver a la tienda que conseguimos para poderla reemplazar. Bueno, aquí estamos en Novi. Vamos a hacer algunas compras hoy. Novi. Hola. Aquí estamos de nuevo. Y mira, esta vez estamos en Playa Blanca. Tenemos un apartamento aquí. Mira, allá está la piscina. Esa es una de las piscinas más grandes de Latinoamérica. Y aquí es muy bonito, muy chévere. ¿Cómo está, amor? Bien, amor. Conseguimos esta fruta que se llama mamón chino. Y en Venezuela debe haberla. No la he visto, pero tiene que haberla porque era el mismo clima que aquí. Y la piña, la piña de aquí es más sabrosa que la de Venezuela. Eso hay que reconocerlo. Exquisita. Y la vamos a degustar ahora. Vamos a probar ese mamón chino. Vamos a probar. En Venezuela debe haber ese mamón chino. Guau. Lo que pasa es que no lo come mucho la gente, pero el clima de aquí y el de allá igual. Tiene que haberlo. ¿Cómo sabe? Rico. Muy rico. Y hoy voy a continuar arreglando aquí el aire acondicionado. Todavía lo tengo desarmado. Porque como no soy técnico de aire, tengo que trabajar viendo los tutoriales de los youtubers. Otra vez estamos aquí. Hola. Hola. No, no. Está desayunando. Mira. Ya los muchachos se llevaron todo lo que estaba por ahí. Mira. Todo lo que estaba regado. Todo lo que estaba mal puesto. Todo lo que queda lo vamos a reorganizar y va a quedar... Espectacular. Espectacular. Buen día. Hoy ya nos hemos levantado. El día está bonito. Muy bonito. La gente ya empieza a ir a la playa. Y bueno, nosotros estamos aquí en Playa Blanca. En el apartamento que compramos hace un tiempo y que vamos a arreglar ahora. Sí, porque nos lo dejaron muy... muy deteriorado. Y bueno, vamos a ponerle un poquito de cariño a nuestro apartamento. Todavía las cosas están, bueno, un poquito desorganizadas por el viaje. Estamos arreglando algunas cosas. Ya compramos unos edredones para las camas porque estaban muy feas. Y bueno, ya vamos a empezar a hacer cambios aquí para que sea un lugar más bonito para vivir. Por aquí voy a ver una cosa aquí que está... ¡Ay, mira! La vela. ¡Ay! Mi amor volvió a las viejas a andarse. Los hechizos de amor. No, no, hola. Su hija es una hechicera. Está haciendo hechizos de amor por ahí. Wow, mira, para empezar el día. Mira lo que preparó Lina. ¡Ah, sabroso! ¡Qué rico! Vamos a desayunar. No, no tiene hambre. Sí. Sí. Mira, ya la gente está preparada. Entonces se van para la playa, para la cocina, para todas partes. A disfrutar el día. Hoy es domingo. Ana, diga unas palabras. Buongiorno. Es bravo. Buongiorno. Andiamo. Ay, mira qué cosa más espectacular. Y esto está aquí en Panamá. Alto de María. Mira, hay un perrito ahí que quiere jugar. Demasiado bello. le gusta bañarse, mira mira, ahí está un puente colgante, qué maravilla qué bonito, mira el color del agua, qué bella hola hola Nonna, cómo estás Nonna esa poza está buenísima wow, debe estar profunda mira, aquí estamos nosotros en el río aquí en Alpo de María, qué cosa más espectacular una cosa del otro mundo, qué bella estamos en el medio del río wow, mira el puente, el puente colgante lo malo que está cerrado, qué bello aquí estamos en el río María en el río María, qué bonito en Alto de María ten cuidado estamos en una jungla, pero una jungla, jungla cuidado amor, después veremos cómo subimos ay, me iba cayendo agarrándose de las lianas estamos pasando por debajo del puente mira, ve lo que hemos encontrado, una belleza una cosa del otro mundo, una cosa maravillosa espectacular espectacular y no es lo mismo verlo en persona que verlo en video vamos como hermanos, miembros de esta iglesia vamos caminando al encuentro del Señor hoy es domingo vamos a ver por aquí una cosa bella no vale, no, no, esto es una maravilla mira esta posa voy a tener que lanzarme ahí un rato lo malo es que no traje el traje de baño o un choro adecuado no traje ropa de baño qué pena tendré que volver eso es lo bueno bueno, aquí vamos pues aquí vamos por el sendero escalera espectacular dejamos a la Nona estacionada porque ella no sube dice que no tiene tracción pero no importa nosotros sí hasta los momentos me iba cayendo por estar hablando viste no importa, voy gente ustedes no saben lo maravilloso que es la vida ahora me tragué un mosquito por estar hablando aquí hay muchas posas invitantes me dice vente bañate bueno, será para la próxima posita, no importa vamos a bajar por aquí una cosa espectacular miren esos colores aquí miren, miren, miren eso se ve espectacular Dios si sabe hacer las cosas mira eso vamos a ver aquí mira qué bello mira wow qué cosa más bella mira eso mira, mira eso no puede ser es decir no puede ser mira las paredes bueno Diosito apilado a las cosas y las hizo buenas bien hechas miren este espectáculo qué cosa tan maravillosa como dice un amigo mío por ahí cascadini ay tenemos que ir rápido porque dejamos a la nonna allá y está empezando a llover se va a poner nerviosa por lo que veo vamos corriendo bueno yo no ahorita tenemos que ir rápido porque la nonna está cerca del carro y no hay donde guarecerse se acostó nonna qué haces qué haces acostada ahí te caíste ay vamos a pararla no me resbalé pensamos que la nonna se había acostado bajo la lluvia pero se cayó bueno ya la recuperamos y ya vamos a montarnos en el carro y está ahí en el carro vámonos aquí llueve de repente selva húmeda tropical no sé cómo no sé cómo ¿verdad? nonna ¿está bien? sí, sí, sí saluda a la cámara entonces saluda a la cámara dile chao gracias, gracias se encontró en el piso como una tómbola ¿es decir? como una pambola será? una tómbola, una cosa redonda ah, como una tómbola sí mientras me fui a agachar me encontré en el piso y todos estamos mojaditos mojaditos